Viceministro, hablando de las cárceles, ya para terminar, ¿usted tiene algún informe de la cárcel de Mocoví, donde cuatro reos escaparon, dos armados, hasta donde teníamos la información preliminar? La información preliminar que tenemos por parte de la Dirección General del Régimen Penitenciario es que habrían fugado cuatro personas privadas de libertad. Una información adicional que ha sido vertida por un funcionario de la Dirección del Régimen Penitenciario es de que dos de ellos cortaban armas de fuego. Se ha pedido un informe, no hemos corroborado esa información adicional, la información que tenemos corroborada es que se habrían fugado cuatro personas. Pero el recinto penitenciario de Mocoví, yo he tenido la oportunidad de conocerlo, lamentablemente tiene una infraestructura bastante precaria. Uno de los compromisos que se ha asumido en la Cumbre Nacional de Seguridad Ciudadana ha sido justamente el de construir un muro perimetral. Se están buscando los recursos, se están comprometiendo recursos de la gobernación del municipio a efecto de dar mayor seguridad. Aparentemente serían personas que estaban procesadas por 1008, habría aparentemente un extranjero entre medio, no está corroborada esta información, se ha pedido una información a detalle del file que tienen cada una de estas personas que estaban privadas de libertad. Sin embargo, se ha aplicado el plan Z, se han cerrado la parte fronteriza, se está haciendo un rastrillaje, se han trasladado tres equipos especializados para colaborar en el rastrillaje y la recaptura de estas personas a los efectos que puedan ser trasladadas a un recinto mucho más seguro. Yo le decía a usted, extracámara, qué difícil es a veces el trabajo tener que buscar capturar a las personas que cometen hechos criminales, trasladarlas a un recinto penitenciario y ahí asumir la responsabilidad de cuidarle su vida, de protegerlos a efecto de que no le pueda ocurrir nada porque, le digo yo con mucha honestidad, hay muchas amenazas de muerte, hay reporte de los directores, quieren matarlo a los violadores, hay otros que tienen deudas pendientes, lo están esperando a los que ingresan a los recintos penitenciarios para hacer ajustes de cuentas con ellos, entonces, eso nos pone en complicaciones. Doble trabajo. Yo les pido siempre hacer un seguimiento permanente y bueno, a veces no lo entiende, fíjense, en Pando, habían 10 privados de libertad de alta peligrosidad que ya los querían ejecutar, a uno incluso le habían quitado la vida, ni modo, a trasladarlos a Santa Cruz. De Santa Cruz hay amenazas de muerte contra alguno de ellos, a buscar carceleta, a buscar otros recintos penitenciarios, dónde moverlo para que se les proteja la vida. Eso forma parte del trabajo y a veces no se lo entiende, por ahí usted escucha a alguna familia, ¿por qué lo han trasladado a mi esposo o a mi sobrino o a mi hijo a otro lugar? Porque tenemos la obligación de protegerle la vida. Seguramente ahí lo pueden visitar mejor, estar mejor, pero corre peligro su vida. Nosotros tenemos responsabilidades que cumplir.